Al preso número 9 Porque antes de amanecer, la vida le han de quitar Porque mató a su mujer y a un amigo desleal Dice así, al confesar Los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo, el ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá El preso número 9 Era un hombre muy cabal Iba la noche del duelo Muy contento a su jacal Pero al mirar a su amor En brazos de su rival Ardió en su pecho el rencor Y no se pudo aguantar Al sonar El clarín Se formó el pelotón Y rumbo al paredón Se oye al preso decir Padre, no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá Voy a buscar los almas allá